hola 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 capi cómo estás amiga amigo gracias por acompañarme una vez más estás escuchando a capi la intuitiva si eres nuevo al canal bienvenido suscríbete por supuesto dale me gusta al vídeo para que me indiques que ya estás lista listo para escuchar el mensaje que te toca como siempre te invito a que tengas su situación en mente aquí y ahora vamos a ver qué mensajes tienen tus guías espirituales de acuerdo a tu situación en el amor finanzas lo que fuese que tú tus guías quisiesen comunicarte al momento en que veas este vídeo vamos a comenzar capi vamos a ver comenzamos con opiniones las opiniones es la forma qué interesante opiniones es son la foto es la forma más baja de conocimiento yo lo que estoy sintiendo aquí es que tus guías están indicando capi que las opiniones de las demás personas realmente no importa lo que importa es lo que tú creas de ti misma de ti mismo lo que importa aquí es tu situación lo que tú creas lo que tú sientas entonces no importa lo que te digan los demás las opiniones de las demás tú simple y llanamente dices gracias por tu opinión gracias por la observación hacia mi situación pero siempre siempre lo que estoy sintiendo es es que es muy importante que tú siempre utilices tu intuición al tomar tu decisión muy bien porque tu espíritu siempre te va a hablar de acuerdo a tu necesidad muy bien vamos a ver qué vemos aquí para ti y comenzamos con esas energías presentes energías presentes para ti veo aquí una comenzamos con esa energía de la templanza y veo aquí que estás a punto de tomar mira qué bien qué interesante a punto de tomar cierta decisión que te va a ayudar a ti a recibir la claridad que tú andabas buscando sobre tu situación que te ha confundido si ha habido ciertas ciertos bloqueos y vamos a ver cuál es el bloqueo de esta situación pero yo estoy viendo aquí que finalmente tú sales de un periodo de confusión y tú comienzas nuevamente a trabajar hacia una relación trabajar hacia la meta que tú siempre has querido porque eventualmente como que va incrementando esa fe esa motivación vuelve y llega a tu vida han habido oportunidades perdidas sí porque porque no te has sentido motivada motivado pero tu intuición tu espíritu te está llevando a que tomes acción en esta situación así que vamos a ver cuál es el bloqueo muy bien cuál es el bloqueo de capi porque te has sentido como que trancada en esta situación presente porque yo veo aquí que existen dos caminos hay dos opciones en específico dos opciones pero te toca a ti decidir cuál cuál es la opción cuál es el camino cuál es la dirección que necesito tomar hacia esta relación amorosa o esta relación de carrera cuál es el bloqueo cuál ha sido el bloqueo pues mira andabas en un periodo de sanación personal sanación interior andabas escudriñando en muchas ocasiones a nivel subconsciente entraban esos esas memorias de trauma capaz esas memorias de de dios mío porque me ha sucedido esto está llegando memorias del pasado en donde han sido necesario que tú caigas en un periodo de reflexión para que estas energías se vayan rápido y este bloqueo de pensar capaz en el pasado pensar en la tristeza pensar en la depresión que ha causado una situación que te lastimó una situación que causó fracaso un sentimiento de fracaso en ti ha sido el bloqueo el bloqueo y te trancó ahora bien existe una oportunidad una oportunidad capaz con una persona a larga distancia o alguna comunicación que tuviste con alguien a larga distancia esa persona no se encuentra a tu lado pero lo que dijo o lo que hizo te trancó muy bien vamos a ver qué es lo que deberías de hacer para liberarte de este bloqueo y de acuerdo a eso vamos a ver cuáles son las energías a futuras para ti pues mira a medida de que tú puedas salir de ese bloqueo de ese tranque de acción porque no es que tú no quieras superarte es que esa memoria esa conversación esa acción que hizo esa persona hacia ti te lastimó y es necesario que tú confrontes esas emociones que tú proceses esas emociones primero para que tú misma tú mismo puedas salirte de esa energía y de ese estado mental muy bien entonces tus guías están indicando a medida de que tú puedas liberarte de este bloqueo es muy importante que tú vuelvas a enfocar tu energía en algo o en alguien que sí vale la pena que sí vale la pena tú en poner ese esfuerzo muy bien viene una nueva idea a ti viene algo que antes anteriormente hacías que te motivaba mucho que te apasionaba y es lo que te va a hacer a ti salirte del enfoque negativo y volver a ese plan a esa dirección divina que dios tiene para ti tu energía futuro que tenemos para capi cuando hablamos sobre energías que va a estar proyectando capricornio de acuerdo a la acción que desea el 10 de espadas te liberas finalmente dices mira sabes que yo no me puedo ocupar estar pensando en esta persona o en esta situación constantemente yo necesito salirme de esa burbuja y comenzar a enfocarme en lo que realmente va a producir esa sensación de felicidad y esa sensación de liberación hay un conflicto interno que de repente continúas trabajando pero en esta ocasión lo vas a trabajar con mucha compasión y vas a caer en una conexión en una conexión o en una unión con alguien en específico que de repente va a cambiar tu perspectiva de tu situación si la energía del 7 de copas la energía del 5 de bastos la energía de las de bastos te van a acompañar pero es para darte ese recordatorio de que si tú puedes elegir el estado de ánimo que tú quieras para poder seguir hacia adelante y esto tiene que ver mucho con las opiniones de las demás personas entonces yo veo aquí que ya tú estás eligiendo tu batalla veo aquí que ya estás recibiendo la claridad que tú necesitas para poder elegir en qué te metes en qué bochinche o en qué conversación de otras personas quieres interactuar tú vas a ir tomando esa decisión y eso es lo que a ti te va a liberar ahora bien tienes mucha victoria que se acerca para ti muchísima victoria reconocimiento y veo aquí que alguien va a ir tomando acción hacia lo que es proveerte algún tipo de oferta entra un mensaje entra una oferta de amor una oferta de carrera que realmente va a producir el reconocimiento que tú tanto andabas buscando muy bien sé que es mucha información pero yo te invito a que pases por esta lectura frecuentemente para que tu espíritu continúe hablando a tu vida mientras vayas escuchando el mensaje que te toca muy bien así que yo te invito a que me escribas un poquito de tu historia a través de los comentarios muy bien qué te ha parecido esta lectura yo te invito a que pases a mi página web si deseas conversar conmigo o me puedes escribir un correo electrónico de igual manera te quiero mucho capi nos vemos en la próxima recuerdo recordando siempre que proyectes tu propia visión muy bien hasta la próxima